La policía de la provincia es realmente impresionante. Javier Rubinacci, nuestro compañero que hoy sufrió las consecuencias de este nuevo hecho de violencia. Javier, ¿pasó el susto? ¿Sede el dolor? El dolor sigue, estoy con algunos sedantes ahora, pero fue realmente un momento de mucha confusión, piedras que volaban, sirvido de balas, la caballería que avanzaba, los gases lacrimógenos que no te dejaban ver. Y bueno, sentí un fuerte dolor que me hizo perder la vertical. La cámara siguió grabando, perdí el audio de Guillermo y luego de unos minutos me di cuenta que tenía una herida en el pie, no sabía de qué magnitud. Colegas nuestros del 26, de radios, me asistieron, me trasladaron a un lugar de asistencia médica y bueno, luego de unas placas que me sacaron en el hospital San Martín, como a las 3 horas me derivaron a casa. Es una herida leve, producto de un proyectil. Yo no sabría decirte si es una piedra, si ha sido alguna munición que estaba utilizando la policía. ¡Cuál es la policía! ¡Cuál es la policía!